Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido una vez más a mi canal. Recuerda que aquí te comparto videotutoriales de informática educativa. Así que te invito a que te des una pasadita por el canal, a que mires los videos, a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y a que activen la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a estar publicando. En el día de hoy voy a compartirte 10, 10 trucos de Google Drive que seguramente no conoces o al menos uno no conocerás. Y estos trucos van a ser muy, muy útiles para ti porque te van a ayudar a manipular mejor la herramienta de Google Drive, a sacarle más provecho, a mejorar tu práctica educativa y, por supuesto, a utilizar mejor todas las opciones de Google Drive. Entonces, sin más rodeos, vamos a empezar de una vez con el tutorial. El primer truco es que puedes cambiarle el color a las carpetas para que así puedas identificarlas mejor y encontrarlas mejor. Simplemente debes hacer clic derecho sobre la carpeta y luego vas a escoger aquí donde dice cambiar de color y vas a poder escoger cualquiera de estas opciones. Es muy útil, sobre todo si eres una persona visual y que le gusta ordenar las cosas por colores y que así como que recuerda mejor y ubica mejor las cosas. El segundo truco es que tú puedes convertir tus archivos de Microsoft Word a formato de documento de Google. Los formatos de Word los identificas porque tienen la W y los que tienen formato de documento de Google tienen estas tres rayitas. En este caso, la diferencia es que si tú los guardas como documento de Word, te van a ocupar espacio. Yo lo miro dándole clic derecho en el archivo y le doy en ver detalles. Acá yo me doy cuenta que este archivo pesa 62 kilobytes. Al abrirlo, pues obviamente yo me doy cuenta que es documento de Word porque está aquí el .docx, eso me da a entender a mí que está como documento de Word. Entonces le voy a dar aquí en archivo, guardar como documento de Google. Y pues se me abre en una pestaña nueva, pero ese no es el truco. El truco es que ya cuando está guardado como documento de Google, ya no me ocupa espacio en Google Drive. Entonces yo le doy ver detalles y aquí dice tamaño 0 bytes. Hay una opción de restringir la privacidad de los archivos que compartimos. Por ejemplo, si yo quiero compartir un documento, pero yo no quiero que esa persona ni lo imprima, ni lo descargue, ni lo vuelva a compartir, ni nada. Yo simplemente acá, cuando ya lo vaya a compartir, en este caso voy a agregar a alguna persona para compartirlo. Y observemos que en este caso yo le he dado opciones de editor, lo convierto solamente en lector. Pero adicionalmente, aquí en este ícono también puedo configurar más opciones. Aquí le puedo quitar para que no pueda cambiar los permisos ni compartirlo, y también para que no lo pueda ni descargar, ni imprimir, ni copiar. Otro truco es que si nosotros tenemos una fotografía de un texto que hemos realizado a mano o con nuestra letra, nosotros lo podemos convertir a documento de Google de la siguiente manera. Le damos clic derecho, abrir con documento de Google, se nos abre una pestaña nueva, y en esta pestaña vamos a ver que nos va a cargar la imagen con el texto convertido a fuente tipográfica. Entonces, se nos abre el documento primero con la fotografía, y acá abajo nos aparece el texto convertido. Obviamente, pueden haber errores. Ustedes saben que la letra manuscrita, el computador lo puede interpretar de diferentes formas, entonces habrán algunos errores, pero esto puede ser una gran ventaja si ustedes quieren editar un texto así. Al igual que las imágenes, las fotografías que tenemos en Google Drive, los documentos en PDF también los podemos abrir con documento de Google y editarlos. En este caso, yo tengo este archivo que está en PDF, le doy clic derecho, abrir con documento de Google, se me abre una pestaña nueva, se me va a abrir el documento en el editor de Google, y aquí, pues obviamente, ya yo puedo editar, seleccionar, borrar, agregar cosas, y, pues obviamente, ya luego lo puedo modificar, guardar y exportar como yo quiera. Otra opción que tiene Google Drive es el buscador. El buscador me parece de lo mejor, sobre todo cuando ustedes tienen muchos, muchos archivos. En este caso, el buscador es muy inteligente porque te va a buscar todas las palabras e imágenes representativas con una palabra o algo muy representativo o alusivo. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí Colombia. Entonces, de todo lo que yo tengo almacenado en Google Drive, me va a buscar todas las imágenes, todos los videos, todos los archivos, mejor dicho, todos los formatos que tengan que ver con Colombia. Pero si solamente quiero encontrar imágenes, entonces aquí en ese triangulito le doy clic y busco tipo de archivo, imágenes y fotos, y le doy buscar. Entonces, solamente me va a mostrar imágenes y fotos. Eso lo puedo hacer con cualquier tipo de archivo, ya que aquí me va a clasificar por el tipo de archivo que yo busco. Por ejemplo, si yo estoy buscando un video, entonces quiero que me muestre solamente videos. Si quiero que me muestre solamente hojas de cálculo, entonces así sucesivamente. Google Drive no solamente tiene sus aplicaciones y su lector de documentos, hojas de cálculo, sino que también desde la opción nuevo puedes sincronizarlo o conectarlo con más aplicaciones. Acá dándole más, conectar con más aplicaciones. Y aquí te va a aparecer una tienda de aplicaciones donde vas a poder sincronizarlo. Obviamente cada una tiene su función específica, pero vale la pena explorar para poder afianzar y profundizar de acuerdo a las necesidades. Aquí pues ya obviamente ya saben para explorar y mejorar su Google Drive. Bueno, y si no has explorado los documentos de Google, las presentaciones, las hojas de cálculo, te cuento que tienen plantillas prediseñadas por si de pronto necesitas elaborar un documento o algo en un formato específico. Tú le das aquí en nuevo, documento de Google, por ejemplo, y acá vamos a crear un documento, pero no en blanco, sino de una plantilla. Y en esa plantilla vas a observar que tenemos para hacer un currículum, para hacer una carta, un folleto, un informe, y hay mucha variedad. Por ejemplo, para hacer carta empresarial, para hacer una receta, para una propuesta de un proyecto, notas de reunión, informes, en fin. Hay un montón de plantillas que puedes utilizar de la galería de plantillas de documentos de Google. Y también podemos observar que existen también plantillas, por ejemplo, para las presentaciones multimedia. Aquí están las presentaciones de Google. Estas son las que trae. Y, por supuesto, también las hojas de cálculo tienen sus propias plantillas para realizar cierto tipo de trabajos, como, por ejemplo, listas de tarea, presupuestos, presupuesto anual, mensual, hacer un calendario, un calendario de un año específico. Por ejemplo, una planificación de viajes, hoja de presupuesto anual, informe financiero, en fin. Hay un montón de plantillas para poder realizar todo esto. Hasta para hacer cronograma de Gantt y cronograma de marketing, de eventos. En fin, hay un montón de cosas. Si nosotros estamos buscando algo en específico y sabemos que ese documento o ese archivo que estamos buscando existe en una carpeta concreta, por ejemplo, como es en el caso de Classroom, yo selecciono la carpeta en cuestión y le doy clic derecho y escojo la opción Buscar dentro de Classroom. Yo sé que ese archivo que estoy buscando no está en ninguna otra carpeta, sino que está ahí. Entonces, yo selecciono por palabra clave o por tipo de archivo lo que les enseñaba al principio, pero solamente me va a buscar dentro de esa carpeta como tal. Por ejemplo, yo voy a buscar solamente fotos e imágenes. Entonces, en esta carpeta me va a mostrar todo lo que yo tengo que son imágenes. Bueno, estos han sido los trucos que les tenía preparado para el día de hoy de Google Drive. Espero que les hayan gustado, que les hayan servido, pero lo más importante que los puedan implementar para que así mejoren su práctica pedagógica y le saquen todo, todo, todo el jugo a esta herramienta. Si llegaste hasta aquí, por favor, regálame un comentario, dime desde qué parte del mundo ves este tutorial, déjame saber tu ciudad, tu país, también qué enseñas si eres maestro. Suscríbete en el canal para que no te pierdas ninguno de los videos. También te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos en contacto e intercambiemos ideas y mucha inspiración para nuestras clases, obviamente usando la tecnología. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao.